muy buenas tardes para todos el mundo es diferente construimos nuestro entorno basado en las experiencias esas que pasan por nuestros sentidos pero cómo construyen ellos su realidad su mundo hoy en las mascotas de alejandra del superpoder animal la comunicación a través de sus sentidos bienvenidos y así comienza esta historia los cachorros nacen con sus ojos cerrados en sus oídos con el canal auditivo cerrado y por lo tanto su forma de relacionarse con el mundo es a través del olfato del tacto y del gusto por medio del olfato tienen la capacidad de saber dónde está su madre dónde está el punto en el cual se van a alimentar van a tener la proximidad con sus hermanos que les va a transmitir calor y gusto van a poder nutrirse con este primer alimento que es la leche materna y es así entonces como desde tempranito el olfato es el rey de los sentidos a diferencia de los seres humanos que tenemos un aproximado de 5 millones de células olfativas ellos tienen entre 150 y 300 millones de estas células que les permiten reconocer diferenciar y procesar la información de los aromas que llegan a su nariz y de olores que para nosotros son completamente imperceptibles busca es por esto que por siglos nos hemos valido de la nariz de los perros como un aliado casa búsqueda y rescate detección de narcóticos y explosivos y lo más hermoso e increíble la detección de hormonas que se producen en diferentes enfermedades y que le permiten al perro avisarle a su dueño ante una posible crisis se adueñan del mundo a través de su nariz es como una central de procesamiento de olores y el órgano de jacobs son es el protagonista en la detección de las feromonas que nos dan información particular de quién es el animal cuál es su edad cuál es su estado anímico si se encuentra alegre si se encuentra estresado si se encuentra si se encuentra enfermo si siente temor y si el olfato es el rey la audición es la reina de los sentidos capaz de percibir sonidos a una distancia cuatro veces superior a la nuestra muy bien nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de detectar sonidos que se encuentran en unas frecuencias de aproximadamente 20 mil hertz mientras que ellos tienen la capacidad de detectar sonidos que se encuentran en frecuencias mucho más altas de aproximadamente 40 hasta 60 mil hertz no sólo escuchan lo que decimos sino también cómo se los expresamos con alegría con enfado o con tristeza hola mi reina bella te amo mucho su capacidad visual también está altamente desarrollada es decir tienen la posibilidad de tener una mayor visión periférica gracias a la posición de sus ojos pero la nitidez con la que perciben las imágenes va a estar más reducidas especialmente si éstas se presentan a cortas distancias cuentan con una agudeza para detectar los movimientos y en cuanto a los colores de eso de que ven a blanco y negro es puro cuento lo que pasa es que su gama no es tan amplia como la de los humanos que pueden diferenciar colores azules de violeta podemos decir que los colores verde amarillo y naranja tienden a percibir los más en un color o en una tonalidad amarilla y que tienen la capacidad de diferenciar ciertas escalas de grises y en cuanto al gusto ese no está tan desarrollado y si muy ligado al olfato su lengua cuenta con muy pocas papilas gustativas y es más plana y lisa que la de los humanos sin embargo tienen la capacidad de diferenciar todos los sabores pero en menor proporción los alamos el sentido del tacto se vale del órgano más grande que existe la piel no se reduce a sus patitas y pulpejos a lo largo de todo el cuerpo tiene terminaciones sensitivas que les permiten interactuar con su exterior y hablemos de las vibrisas o bigotes juegan un rol fundamental en la ubicación en la oscuridad y en la percepción de objetos con estos pelitos que se insertan de manera más profunda en la piel logran enviar información sensorial al cerebro para procesar aquello que están percibiendo o con lo que están teniendo relación de una manera muy cercana y así es como construyen y viven su mundo garantizan su supervivencia consiguen su alimento y en el caso de los animales de compañía hacen que su relación con nosotros los humanos sea más próxima esas galletas es lo que tú quieres bueno ok comamos galletas no olviden subir los vídeos divertidos de sus mascotas utilizando la etiqueta de las mascotas de alexandra para que ellos también dejen huella en esta pantalla. ¡Chao!